Así luce el interior del United Center, la sede de la Convención Nacional Demócrata, y que a partir de este lunes recibirá a los miles de delegados de los 50 estados del país. A las afueras del recinto, un amplio dispositivo de seguridad. Un sinfín de vallas metálicas se ven alrededor del estadio. Las barricadas de cemento, junto con los camiones removedores de nieve, bloquean las vías. Hay restricciones de estacionamiento y advertencias de no usar drones. Solo se permite el ingreso a personas que porten su credencial y se hace una inspección minuciosa de paquetes. En la zona donde llegan autobuses hay control policial, al igual que en zonas aledañas a la convención. Joe Biesk, portavoz del Servicio Secreto, nos dice que se sienten preparados para este evento. El Servicio Secreto estaba trabajando con la policía de la ciudad de Chicago más de un año. Y nos muestra este centro de comunicaciones en el que operan en conjunto 22 agencias locales y federales. Es muy importante tener un mensaje para el público que es la verdad. Hoy se llevó a cabo la primera protesta contra los demócratas por leyes que consideran injustas en cuanto a los derechos reproductivos. Mientras tanto, la coalición de 200 organizaciones que protestarán durante la convención y quienes los apoyan continúa solicitando a la ciudad una ruta más larga que la autorizada para ampliar, dicen, su mensaje a los demócratas. Sabemos que el 70% de los votantes apoya un cese al fuego, el fin al genocidio que ya ha cobrado más de 40 mil vidas inocentes. Mañana el discurso de inauguración de la Convención Nacional Demócrata estará a cargo del presidente Joe Biden. Y a lo largo de esta semana, los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama también se dirigirán en esta convención. Este domingo, la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador Tim Walz realizaron un recorrido en autobús en Pensilvania, estado clave para las elecciones. Y estamos haciendo el trabajo, un trabajo sin precedentes para llegar a cada votante a lo largo y ancho de los estados claves porque entendemos que tenemos que hacer el trabajo. Mañana el expresidente Trump también estará en Pensilvania para un acto de campaña. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.